Ahí se acerca ya hacia los otros, viene fechando a su presa desde la altura. No lo perdáis, he dicho, porque si se deja cada pie a su cara, saca esas cargas y luego atrapa a su presa. ¡Ven, tío, tío, tío! A ver, que vais a poder comprobar, son muy versátiles. A continuación, la misma especie, otro águila escudada.